Pa' la gente que le gusta el taca-tac, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. La gente bailando y tú bla, 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 que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el taca-tac, que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado, invento una cosa nueva, la jao. ¡Taca-tac, bro! Dale mamacita con tu taca-tá, dale mamacita, taca-tá. Dale mamacita, taca-tá. Dale mamacita con tu taca-tá, dale mamacita, taca-tá. Dale mamacita con tu taca-tá, dale mamacita, taca-tá. Mira cómo dice mi taca-tá, que empieces la fiesta, taca-tá. La gente bailando el taca-tá, todo el mundo gritando, taca-tá. Súbame el volumen de taca-ta Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empiezo la fiesta, taca-ta No estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye, muchachos, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Taca-ta, taca-ta Dale, mamacita, con tu taca-ta Dale, mamacita, taca-ta Dale, mamacita, con tu taca-ta Dale, mamacita, taca-ta Dale, mamacita, con tu taca-ta Dale, mamacita, taca-ta Dale, mamacita, con tu taca-ta Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata Tacata bro She's that bitty bitty bitch Tacata, tacata 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 Tacata, tacata, tacata Tacata, 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 tacata ¡Gracias! 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 1 2 3 4 Give me more Give me more Come inside Shut the door Give me more ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!